Hola gente, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en el hermoso país de México y en la hermosa ciudad. Hoy tuvimos un seminario a full con las chicas de este hermoso lugar. Aprovecho a agradecer a todas las niñas que vinieron. Muy lindas las niñas. Están lindas. ¡Lindas! 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 ¡Tan juiciosa ella! Bueno, vamos a empezar a presentar por mesa. Y bueno, ellas más o menos le van a ir contando qué les parecieron. Porque bueno, hoy tuvimos un día así, pero fue a full. ¿Su nombre? Margarita. Margarita. Contanos Margarita, ¿qué estuvimos haciendo? Las caritas de los muñecos, de Yandriani. Yandriani. Y Yandriani y este... Pancracio. Pancracio. Muy bien. ¿Y las faccionaste vos? ¿Qué onda? Sí, así es. Ah, bien. ¿Viniste sola o viniste acompañada? Vengo acompañada. ¿De quién? Mis dos hermanas. De sus dos hermanas. ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Mi peñota bombón! ¡Ahí está! Y mi burbuja. Yo soy Silvia. Peñota bombón. Y también vine a hacer caritas. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, full entonces. Gracias, profesor. No, por favor, también. Vamos por acá. Yo soy totalmente novata en esto. Soy socorro. Y bueno, me está costando mucho trabajo, pero creo que ahí la llevo. A ver, mostrarnos qué es lo que estás haciendo. ¡Ah, bien! Humilde ella, ¿no? ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda! Yo soy Silvia, aquí haciendo a Houston. Me fascinó estar con todas ellas. ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Vamos a terminar eso! ¡Se les pega! ¡Vio, es linda! ¡Tan linda! Bueno, ¿te gustó entonces? ¡Me encantó! Bueno, eso sí. ¿Por acá? Yo soy Mirna y pues aquí aprendiendo un poquito de profe y de todas ellas. ¡Tan lindas también! ¡Tan linda! ¡Sí! Bueno. Nada más de suerte. ¿Y acá? Yo soy Adriana. También voy a ser un pastelero. ¿Cómo se llama ella? Y aquí, con las clases del profe. Gracias por venir, profe. ¡Tan linda! ¡Tan linda! Hola, yo soy Cristina. Estoy haciendo dos caras aquí con el profe. Y lo que más aprendimos fue así. ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda! Hola, yo soy Sandy. Estoy enojada porque me piqué. Ya no quiero decir nada. Me piqué, pero lo logré, maestro. Gracias. Vamos, vamos, vamos. ¡Tan linda, Miquel! ¡Tan linda! ¡Tan linda! Ya que... Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Patricia. Hice tres caritas con ayuda del profesor que nos está aquí enseñando muy, muy bien. Se nos recomiendo que tomen todos los seminarios que el de... ¡Felices, felices de tener al... ¡Tan linda! ¡Tan linda, profe! ¡Tan churita! ¡Tan linda! ¡Ve acá! Hola, yo soy Adriana. Igual aquí aprendiendo. Me encanta hacer estos duendes. Estoy fascinada. Quiero aprender más. Quiero hacer todo rápido. El profesor tan lindo me detiene. Apresurada, ansiosa. Bueno, ¿y acá en este grupo? Yo me llamo Judi y vine a aprender la técnica soft de unos duendes hermosos que hace aquí el maestro, el profe José. Contanos cómo te enteraste. A ver, contale a la gente cómo te enteraste. Pues es que me enteré por medio de YouTube, sin querer prendí la tele y escuché que le dijeron que le estaban mandando mensajes de una persona de México. Entonces, él dijo, yo voy a México el 14. Y de ahí me puse... ¿A buscar? ¿Dónde? A buscarlo y a decirle a mis hijos y preguntar y ya. Lo contactamos y yo estoy feliz. Feliz, muy bien. ¿Y acá? Hola, yo soy Rosalía Tinajero. Estoy muy encantada de estar en este curso. Miren, me lo gané. Está linda, ¿no? Es lo que me voy a llevar. Estoy fascinada. Yo sigo a Duendelandia. Sigo a un profe. Y pues encantada de la vida de que vino a México. Se va a quedar. Se va a ir hasta enero. Ya no lo dejamos aquí. Se va a ir en enero. Hola, yo soy Verónica. Estoy haciendo a Huguito. Y al Grinch. Y muy a gusto con todas las compañías. Y muy agradecida con el profe. Bueno, vamos por acá. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Maritere. Y el profesor está aquí con nosotros impartiendo el curso. Muy contenta de tenerla aquí en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué tal te pareció? Excelente. Excelente. Gracias, profe. No, por favor. ¿Y acá? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alejandra. Estoy encantada con el profesor. También siempre lo sigo. Estoy haciendo un Santa de Huguito. Y estoy haciendo otros duendecitos. Gracias, profesor querido. Y me faltan los demás muñecos porque voy por todos. Ya sé todo. Bien. Todos, gracias. ¿Acá la amiga? Profe, pues contentísima con usted. Yo soy Margarita Arroyo. Y estoy feliz y aprendiendo mucho. Buenísimo. Y allá, mi amiga. Hola, yo soy Norma. Y estoy muy contenta con el profesor. Y yo estoy haciendo Huguito. Perfecto. Bueno. ¿Qué haces de la interventora, Mati? ¿Qué haces de la interventora? ¿Cómo dicen? Ah, sí, acá. Saludito. No, me gusta. Dice, ¿tu nombre? Hola, soy Matilde. Y solo acompaño y veo cómo trabaja. Bien. Sí, ella está a full. Así que bueno, a toda la gente que está preguntando por los seminarios de Duendelandia aquí en la Ciudad de México, hemos agregado una fecha para el próximo fin de semana. Así que aquellas personas que quieran tomarlo, tranquilamente nos escriben por mensaje privado, que yo les voy a pasar toda, pero toda la información. ¿Sí? Espero que tengan una linda jornada. Y bueno, ya estaremos en contacto mostrando cómo van quedando los muñequitos. ¿Sí? Adiós. 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 Aca. Dios. ¡Gracias!